Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Sí, mi amor, sí, todos nuestros planes y pues esperamos que sí se pueda hacer todo lo que planeamos, ¿verdad? Porque uno, ¿cómo? Uno pone, ¿cómo? Uno pone, Dios dispone Uno pone y Dios dispone y a mi camarógrafo es mi esposo Rogelio, como pueden escuchar So, vamos a empezar con las escaleras, estas son las escaleras que tenemos por ahorita Pero nuestro plan es de poner un porche, todavía no sabemos exactamente qué Pero obviamente no va a ser lo que va a hacer ya You know, because So, poco a poco va a pasar, pero mientras tanto vamos a hacer todo lo de adentro So, acompáñenme adentro Esta es Esta es nuestra puerta que vamos a quitar, que está podrida Hola, bienvenido a el hogar Rodríguez Como pueden ver, aquí va a ser la sala Este, estamos en nuestra sala El plan es que vamos a poner aquí la tele, aquí va a estar un sillón, aquí va a estar un sillón Como pueden ver, aquí está la entrada De este lado, este, se supone que aquí es, o la gente que antes vi aquí, aquí en el comedor Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esta pared Y vamos a extender, vamos a hacer para que se haga más grande una sala Porque para qué queremos, o por ahorita van a ver Pero vamos a hacer esto, esto lo vamos a quitar y vamos a extender para que se haga más salas grandes Como les digo, aquí está todo el mugrero de las gentes que antes viven aquí Por aquí, vamos para, ¿quí está de aquí? Sí, un poquito Ok, aquí está la cocina So, el plan es que aquí en la cocina vamos a quitar esto Al principio lo quería, pero siento que quiero un open concept So, quiero que todo sea abierto y no quiero que nada esté en el camino So, la cocina está chiquita, pero no importa, porque yo ni cocino So, aunque aquí cocino, pero no vamos a cocinar Supongo que tenga lo esencial, pero esto se va a ir Aquí se supone que va a una estufa Todo se va a ir Bueno, todo se va a ir, obvio, todo se va a ir Vamos a poner cosas nuevas, pero con una idea por ahorita de lo que pensamos que vamos a hacer Es que esto, aquí vamos a poner el refri Aquí va a estar la estufa Aquí va a estar el aire ese que va a estar en la estufa, no sé cómo se llame Campana La campana El zinc Y esta pared de aquí también, como les digo, quiero quitar todo abierto Vamos a quitar esto de aquí Y aquí tengo planeado poner como un tipo ¿Cómo se llama? Bar area, algo así Y poner como centitos de este lado, porque mi viejo anda tomando sus chelas Y que mientras esté viendo la tele para allá So, aquí es la cocina De este lado Aquí, este cuarto de aquí Es la entrada para, del lado de la trailer So, en lo acá Este, está podrido aquí también Pero aquí se supone que va a ir El, la lavadora y la secadora So, va a estar este aquí Se va a quedar hoy, pero vamos a cambiar todo este podrido Estas ventanas las vamos a cerrar Y aquí, Rogelio me va a hacer un, como un tipo, cuartito Un pantry, no sé cómo se diría en español Un pantry Un closet, vieja Pero es como un closet Donde guardas todo, como, toda la comida, el pan, todo eso Que se abre, y se cierra, y se abre y se cierra Para no tener tantos cabinetes como estos So, no vamos a tener unos tantos Así bajito para las ollas Pero va a tener tancho para toda la comida So, aquí está Este podrido, se va a ir Aquí, ten cuidado porque hay clavos Traigo, gotas Esta es otra sala So, como les digo, en medio Usaban para el comedor Y yo estaba de otra sala allá Y aquí es otra sala Pero nosotros no queremos dos salas Porque queremos dos salas Por eso vamos a extender eso De allá lo vamos a extender Y vamos a hacer una sala grande Y este lo vamos a hacer como un comedor So, todo esto se va a ir La chimenea se va a quitar Y la casa es de Tres cuartos, dos baños Atrás de nosotros está El double master room El double master room hoy El master room está atrás de nosotros Este, allá Ven, un poquito Un poquito Regresa a mí Regresa a mí Ese es el master room Ahorita lo van a ver Pero nosotros tenemos cuatro cuartos So, aquí Vamos a abrir aquí Una puerta Y para allá Vamos a hacer un cuarto master Con otro baño So, van a ser cuatro cuartos Tres baños Plan era que íbamos a hacerlo todo junto Pero Mejor cambiamos el plan Y vamos a concentrarnos en Arreglar toda la trela primero Con el dinero que tenemos Y ya poco a poco vamos a hacer el cuarto Que va a ser para allá So, obviamente no va a estar en el camino Porque va a ser aparte So, vamos a agregar Otro cuarto para allá ¿Sabes cuánto es la medida del cuarto, baby? Baby 24 por 30 Uy, el gringo 24 por 30 es el cuarto master So, va a tener el cuarto master Y un baño So, esto será para otro video Pero nomás es para decirles Para que tengan una idea De lo que va a ser Sí, quiero practicar mi inglés, vieja Sí Aquí es el master room Como pueden ver Esto se va a quitar La chucha No nos usa los ventiladores Aquí vamos a estar Mientras tanto Que hacemos el master room De nosotros Aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a quitar Este closet El baño Vamos a ser más chico Vamos a quitar Venga para acá Aquí está el toile podrido Que vamos a tirar Todo nos tiró Obvio No vamos a tener tina Es que no puedo La tina la vamos a quitar El plan de mi papá Lo que me dijo No sé Lo que tenga Rogelio planeado Es que Esto lo vamos a extender Un poquito más Para tener una regadera más grande Vamos a tener aquí El baño Y vamos a tener Un zinc Algo así Lo he teniendo Para no ser muy bien todavía Y vamos a Creo que vamos a hacer El closet más Más para acá Algo así Pero lo que El plan es que no vamos a tener esto Porque esos Así como esquinerados Hacen que se quiten mucho espacio Todo ese es el plan De todos modos Cuando nos salgamos Y ya tengamos Nuestro otro cuarto Primeramente a Dios Este cuarto va a ser para Ulises Entonces ese cuarto va a ser de él Va a ser tuyo papi Y me mueve a su cuarto Exacto ¿Sí? Sí No te puedes bajar Es basura mi hijo Sí, es basura Esto de aquí Como si pueden ver Está igual esquineado Yo no sé por qué todo aquí Está esquineado Está mal diseñado Pero esta pared La vamos a hacer así No Si la vamos a hacer así Y así Y esta puerta Se va a cerrar Como va a existir Y la puerta para este cuarto Va a estar aquí en la sala Eso Se va a hacer aquí Es el plan para eso Eso no me la sabía Es lo que me está platicando Pero les digo Es una idea Todavía no sabemos muy bien Ya con hacer todo Destazado Es que vamos a ver Este Todo ese plan Pero vamos a ir Para acá Ahí están los otros puertos Aquí está el segundo baño Cuando sea el master Va a ser el tercero Este va a ser el baño Para los guests Está un poco Podrido Como todo lo demás Todo se va Si alguien no ocupa la cortina Mira Aquí está Pero ese es el guest bathroom Y aquí está El Dos cuartos Un cuarto sería Un cuarto para las visitas Y O para mí Para mis videos Hoy Ese es el plan Quiero un cuarto Para así Para cuando haga mis videos Y todo eso Y luego otro cuarto Sería vacío Para cuando tengamos Otro hijo O hija Están bien grandes Los cuartos De hecho Siento que están Más bienes Que el master O el master Se ve muy chiquito Por el baño Pues por el baño Si verdad El baño toma mucho espacio Por eso les digo Pero Este lado está más grande Que este Eso es lo que nos gustó Más de esta trailer Porque habíamos visto Otra trailer Que estaba súper podrida Y los cuartos Estaban bien chiquititos Pero esta nos gustó mucho Porque está bien Granote los cuartos No está tan podrida No Y los cuartos No están muy feos de aquí Pero Nos encantó mucho No nos convenció mucho El cuarto master Pero como les digo Ese cuarto no va a ser Master Por mucho tiempo Porque vamos a regalar De nosotros So Esos son los guests Los guest rooms Y pues Ya es todo Humildemente Nuestro nuevo hogar ¿Vamos a echar el roof también? Oh sí Obvio Pues sí Todo lo va a cambiar Todo lo va a cambiar Mi baby Con mi papá Y con mi mamá Con la idea de ellos Este Vamos a traer a tu cuñado también Que le chingas Y mi cuñado también Si quiere venir Si me meto que ya salió Ya no salió Porque estaba bien caliente Pero pues Este es nuestro humilde hogar Primeramente Dios Podamos Ya un día Llegar a vivir aquí Pero les quería hacer un video Enseñándoles un antes Para que puedan ver Antes y después Puedan ver el después El resultado final Y no más para que se quede En la memoria de nosotros Y pues Sí ha pasado mucho tiempo Desde que Compramos la trailer Y por fin Gracias a Dios Ya está aquí En el terreno Sí mi amor Y Es triste Because Ya pasó un año Y ya hubiéramos Estuviéramos Ya vivimos aquí Pero Pues las cosas Pasan por algo Pero pues Y ahora sí Echarle ganas Espero les haya gustado Este video Súper A lo mejor Rápido Que lo hice Pero estoy haciendo mucho Acá adentro Y les voy a estar Haciendo más videos De todo Este Todos los cambios Que les va a hacer El esposo Ahí quedó La trailita Nada más que creo Que la voy a tener Que arreglar Porque no la Digamos muy tarde Entonces voy a ir a recoger Al Rogelio Que si la pueden mover O que la puedan ¿Qué piensas que tiene? Como que está muy Para acá ¿No? ¿Cómo? O nomás Quieres que la haga Para allá No Vamos a dejarla ahí ¿Sí? ¿Por qué? Si le haces Para allá El Porsche Nos va a quedar En el mero tanque ¿Te ves? Ya así el Porsche Cuando agregamos Nuestro cuarto Y ya podemos hacer El Porsche De lo del cuarto Y poquito para acá Oh sí Como hasta la ventana Del De la ventana Para que no tape El tanque Y que tenga entrada Para que nos vayan A limpiar Nada más que esto Se ve raro Porque tiene Todavía Tenemos todos Sus servas De proyecto Te lo digo Vamos a tener que quitarlos ¿No? Para que no les dé vista Porque se ve como muy Encierto Como tú Después de Kira Sí Baby dejar ese Para que nos hagan Más un lit sombra Cuando crezca Más un lit sombra Como con ese Esos que están ahí Son árboles muertos Que Rógelo ya ha quitado Vamos a tener que quitar Todo esto Yo creo De por ahí Por donde está Romero Ajá Sí Hasta que ellos Gracias por mirar Nuestros videos Y por apoyarnos Siempre No se olviden De darle like De suscribirse Y de darle a la campanita Para que cuando Sigamos poniendo Más videos De la trailer O de cualquier otra cosa Los puedan ver Rápido Y nos puedan apoyar So Thank you so much Por ver nuestros videos De adiós Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos